Esto es Soberanía.ar, hoy seremos de partida de este programa que es una idea y producción de Santiago Alibro Uchup, es el programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, seremos como decía de la partida Javier Schneidman, Rubén Buzot y quien les habla Héctor Francia. Haremos un breve editorial sobre la desastrosa política exterior que está llevando a cabo el régimen libertario de Javier Milei y su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. Vamos a puntualizar y definir diversas cuestiones que se relacionan a la materia. En principio, se dice que la política es cuestión de discreción, arbitrar intereses con ciertos objetivos en buena medida. Y la política exterior lo es mil veces más. Nuestra región de interés nacional es Latinoamérica, es decir, Indo-Afro-Latinoamérica. Desde el río Bravo o Grande, es decir, desde México, hacia el sur, México, Sudamérica, el Atlántico Sur y el continente Antártico. En esa zona, todo lo que suceda es determinante para el presente y futuro de nuestra Argentina. A ello hay que sumarle las relaciones con la potencia continental norteamericana que deben ser enfocadas sobre la base de los intereses nacionales argentinos. Javier Milei, en esta materia de relaciones internacionales, se demuestra con una profunda ignorancia y impulsa un falso enfoque de buenos en Occidente, es decir, Estados Unidos, OTAN e Israel, ve su resto del mundo. El problema es que el resto del mundo somos justamente nosotros, porque Argentina está ubicada geográfica, económicamente, histórica y culturalmente fuera de esa alianza de buenos de la que habla Javier Milei. La canciller Diana Mondino, por su lado, estudió Economía en la Universidad de Córdoba. En el 2001 realizó un máster en la Columbia Business School. En el 2018 se recibió en Educación Ejecutiva en la Yale School of Management. Y en el 2019 realizó un posgrado en Ética de la Escuela de Negocios de Notre Dame University. Es decir, lo de ella son las relaciones comerciales, si queda bien claro, y no las relaciones entre Estados o entes internacionales, que eso sería a lo que se refiere la cancillería. En materia de relaciones internacionales es fundamental el tema Malvinas. Nuestra Constitución Nacional impone la defensa de la soberanía de nuestro pueblo argentino en el Atlántico Sur y la protección de nuestros intereses antárticos. Toda defección, y la hay en este gobierno libertario, tomando argumentos del usurpador colonial británico y dejando a ser, dice y llanamente, una traición. Si vamos a nuestra región, tenemos el tema Venezuela, allí debe regir el principio de la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Existe un proceso histórico de lucha por la independencia de la nación venezolana contra el imperio norteamericano, y es bastante lógico impulsar una sanidad con referentes regionales mediante negociaciones que intenta resolver gradualmente el conflicto del hermano país. Todo lo contrario a lo que hace este adefenso de mi ley. Respecto del conflicto palestino-israelí, que es otro de los temas en los que nos han metido, es una contienda extraña a nuestra área de influencia, por lo tanto, debemos condenar toda matanza, pedir por la paz en la zona, y movernos en el concierto de las naciones latinoamericanas, y no generar el problema interno que estamos teniendo hoy por hoy, con parte de nuestra población reducida que impulsa las políticas pro-israelíes de Javier Milei. En cuanto a la cuestión de Ucrania, es un conflicto suscitado por Estados Unidos para extender su zona de dominio lo más al este posible en Europa, a lo que desea sumar todo el continente americano, como es su tradición de seguridad continental. No es un objetivo nacional de nuestra Argentina. Así que, uno se pregunta a veces, si mi ley es un gestor de negocios ajenos, o sea, de intereses internacionales o extranjeros, y es obvio que lo es, si es un totalitario, y también es así porque trata de llevar sus ideas al extremo, las suyas, que son muy pocas, o si se trata de un loco por las conductas que lleva adelante. Y eso se refleja en nuestra política exterior. ¡Gracias!